La tecnología Hyperbaric Bulk ha transformado la aplicación de la alta presión a la industria de las bebidas. Este nuevo concepto consigue procesar a granel antes del embotellado. Su concepto innovador permite abaratar costes, reducir el consumo energético y utilizar cualquier material envasado. Hasta ahora lo que teníamos que hacer era envasar el producto, meterlo a la vasija de alta presión y procesarlo. Pero ahora lo que hemos hecho es una máquina que trata el líquido como tal, con lo cual la ventaja fundamental es que podemos envasar en cualquier tipo de envase posterior al proceso. La empresa está trabajando ahora en cómo expandir esta tecnología a otras bebidas como la cerveza o la leche. La pasteurización calienta el alimento para matar las bacterias y produce una serie de efectos secundarios en el alimento. Hay muchas cadenas de proteínas que se rompen, muchas moléculas que cambian. Sin embargo la presión no hace eso y eso hace que los alimentos sean mucho más funcionales, sean mucho más naturales. Una tecnología en la que Hyperbaric ha invertido tres años de investigación y ha desarrollado bajo el proyecto europeo Horizonte 2020.